¿Cuál es el aniversario del 22 de diciembre? Así que bueno, estamos con algunas obras y esperanzado que podamos trabajar junto con el gobierno provincial, obviamente, y colaborar con el gobierno, sostener fuertemente al gobernador Mariano, acompañarlo en todo lo que pueda en nuestra localidad, la gente está muy entusiasmada y bueno, esperemos que podamos salir de este problema económico que tenemos todos los municipios. ¿Y el tema habitacional y servicios, cómo está en la localidad? No, el tema servicio está funcionando y el tema de la localidad necesita lo que es habitacional, bueno, está todo parado en toda la provincia, veremos a ver si podemos gestionar en nación algo, pero bueno, pequeñas obras tenemos a través del bono que todavía quedan 6 meses, eso lo está dando un sustento muy importante. Bien, consultarte por último, ¿cómo se trabaja pensando en el verano, sobre todo para atraer a los turistas, a los visitantes? No, mira, nosotros estamos trabajando fuertemente con el tema de la trocha, el otro día fuimos a Ñorquinco, donde se va a hacer un nuevo recorrido, Río Negro, Ñorquinco y Maitén, o sea, si bien a Ñorquinco le falta servicio, vemos ahí cómo podemos colaborar, que es un paisaje bastante importante, después las cabañas se están ampliando, tenemos varios eventos programados para el 22 de diciembre y después la fiesta del tren que ya tenemos casi todo completo, los artistas casi contratados, así que la semana que viene saldríamos con el programa ya casi definitivo, así que hay mucha esperanza, los stands se van a vender el día 9 de diciembre, porque hay muchos llamados y que hay mucho entusiasmo, esperemos que el tiempo los acompañe y va a ser una buena temporada para toda la comarca. Oscar, como siempre, muchísimas gracias y que sea exitosa la temporada para la localidad. Sí, le agradezco y bueno, que sea exitosa para toda la comarca porque es un ida y vuelta, van a Balagopuelo, van a Bolsón y se dan una vueltita por Maitén y verseversa, así que bueno, es importante, así podemos trabajar todos.